Happy birthday to you, happy birthday to you Amigazo de campeones de WinSports, un abrazo muy grande y feliz cumpleaños a estos dos años maravillosos Llenándolos de mucha alegría, de mucho deporte, lo que necesita este país De muchas cosas positivas, de mucha educación también Y sobre todo para los niños, para que esos niños crezcan con muchos sueños Y nada, siempre también con la música de Granado Los quiero mucho, que Dios los bendiga y que sigan con este programa fabuloso Y que tampoco me lo pierdo nunca, porque los quiero mucho De verdad, espero estar con ustedes muy pronto